¡Vamos a pensar! ¡Otros, un, tres! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! Nosotros trabajando desde el día 31, que es cuando empezó este Coac. Y fíjense, fíjense cómo está el ambiente hoy por preliminares. ¡Qué barbaridad! Tenemos aquí al coro del Orfeón de Luis Rivero. Por ahí se ve también la chirigota del Vera. Esto sí que es una chirigota. Y bueno, la que se está formando, Chiquillo, le vamos a dar la bienvenida. Y recordándoles, como siempre, que tenemos ese sorteo, importante, ese sorteo de las dos noches de hotel aquí en Cádiz. Importante, ya saben que tienen que seguir, arroba8otvandavofia. Y a partir de ahí comentar con este hashtag. Es importante el tema del hashtag porque sobre él nos regimos nosotros. Ya saben, Twitter, le damos a la lista, todos lo pueden ver. Le damos a la lista y a partir de ahí ponemos los números de los... Bueno, los que van a entrar en ese sorteo. Nosotros le damos la bienvenida, como decimos, que nos vamos a sentar tranquilito en este tiempo de programa. Y comienza el pasacallés y ya queda poco para la primera criba. Aquí os dejo con el primer coro, la primera agrupación, el coro El Orfeón. Perotazo es trivial que sacaron, con preguntas de nuestros carnavales. Todo el mundo se lo pidió a los reyes, para que luego no lo encontraran a nadie. Como en Cádiz, todo al final se sabe, al culpado de pronto lo comieron. Para que nadie superara lo que sabe, todos los juegos los había comprado Juanero. Y con el autor de este coro, Luis Rivero, se te ve contento. Sí, sí, estoy contento y sobre todo ya descansando. Sí, porque además el chaparrón que os ha caído, pues bueno, también la carrerita esa. Ha sido un día complicado, no era fácil resguardarse con este disfraz. Y bueno, hemos intentado llegar lo antes posible para poder secarnos aquí y poder cantar en condiciones óptimas. Bueno, y la reacción del público ahí ha quedado también. Muy bien, muy bien, muy contento y muy satisfecho. El público ha estado genial en todo momento y el coro la verdad que lo ha hecho de lujo. Color reforzado también y bueno, el año pasado ya os quedaste ahí con la miel en los labios, ¿no? Pues sí, la verdad es que no esperábamos, la verdad, soy sincero, no esperábamos quedarnos fuera el año pasado. Y fue un palo, como decimos, en el popurrí. Y bueno, este año vamos a por todas, evidentemente como estos últimos años que hemos salido. A ver hasta dónde se puede llegar. Un tipo muy colorista y sobre todo, bueno, con respecto al año pasado quizás más movimiento, quizás, ¿no? Sí, más movimiento. El popurrí también lo pedí así y bueno, y a nosotros que nos gusta. Nos gusta hacer los coros así dinámicos y así lo hemos hecho y bueno, lo hemos disfrutado en escena, la verdad. Bueno, Luis, enhorabuena y ya nos veremos por aquí a ver cómo va la cosa. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias. 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 Bien, y en esta ocasión, con esta comparsa que viene ahora quizás, la cara, no sé, lo mismo le suena de otro gallo cantaría, ¿no? Si se pone un gorrito y una historia y una chaqueta, pero Ángel, muy buena, esta es otra historia, ¿no? Sí, no tiene nada que ver. Le he cogido cariño a esto y a lo mejor me canta todos los días. Ya en dos años. Ya en dos años. Por eso, por eso. El componente de los gallitos, ahora al final hablaremos de él. Lo primero, la comparsa musical en crisis. Cuéntanos esta historia. Nada, simplemente eso, musical, pero en vez de llevar una parafernalia enorme, más bien lo contrario, más bien está la cosita cortita y lo que venimos a representar es eso. Y con todos los personajes de la crisis, vamos, el político, una pareja que quiere salir a flote, sabe, todo el estudiante, la sanidad, un poquito por ahí. Lo que es la sociedad actual, ¿no? Los reflejos de la sociedad actual. Vale, bueno, y esta comparsa lista, ¿cómo se forma? ¿Cómo te... O sea, dónde procedes para que te llamen a ti? ¿Cómo va la cosa? Nada, yo he sacado muchas agrupaciones, pero sobre todo en infantiles, juveniles, pero hace ya bastante tiempo y me conocían y me lo comentaron, se lo comenté yo, me busqué yo un letrista y la verdad que muy bien. Y son muy jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí. 20 añitos por ahí más o menos, la media que pueden tener. Vienen de, vamos, la última vez que salieron, salieron juveniles, se llevaron el primer premio con la barrendera y han conservado el grupo más o menos y muy contentos con ella, la verdad. Una comparsa que, como bien dice ya, desde antes viene empujando con fuerza y bueno, su primer... Bueno, hay gente ahí también que hay alguna que otra que ha debutado las tablas ya, que ya sabe lo que es, pero lo complicado es pues un poco hacerle ver eso, ¿no? Que esto es más sencillo de lo que parece, ¿no? Lo que es llegar al falla y soltarlo, ¿no? Lo que está ensayado. Claro, lo que pasa es que son muy nerviosas y es normal, ¿sabes? Hay que venir muchos años y aunque tú vengas mucho tiempo, yo llevo ya 17 y sigo igual de nervioso, es que es lo mismo. Vienes a un concurso y vienes a una cosa que le echa muchas ganas, mucho trabajo y entonces eso que tienes dentro hay que soltarlo de alguna manera. Bueno, pues antes de irte simplemente, no, ahora buena por el pase de ayer con los gallitos y contento me imagino, ¿no? Habéis comentado, habéis visto un poco la actuación, ¿cómo lo veis? Sí, la verdad que todo de gran categoría, a la gente le ha gustado, pegó lo que pensábamos que iba a pegar, lo que pensábamos que no iba a pegar tanto a lo mejor también pegó, así que cuando sale algo así, una actuación redonda, público de gran categoría, es muy bien, muy bien. Bueno, pues enhorabuena y suerte también para esta conversa. Gracias, ¿eh? Que salga lo mejor posible. Venga, hasta ahora. Los que mandan en la tele están siempre muy atentos y ponen la peli siempre del último que se ha muerto, ya igual sábado o domingo, ellos siempre lo adivinan. Y el día que murió Mandela echaron la de Morgan Freeman, cuando nos dejó el rubito de las pelis de carrera, pusieron el aceite a todo caja en la primera. Manolo Cobar se ha herido, se ha muerto en cine de barrio, cura, donde hizo de cura. Veracuena que se muera en la jovidad, la tigra que se lleva más de una. Si no puedes volar, correr, si no puedes correr, caminar. Si no puedes caminar, canta y baila sin parar. Que la vida son dos días, viverá con alegría, vive con felicidad. Canta y baila, amiga mía, que el fin que llegue el día, todo te sonreirá. ¡No, no, 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 no! ¡Y no! ¡Me cago en mi puta calavera! Los pitos tienen que ser más de nosotros, más del PP. Anita, dame tono. Hay un grupo de muchachas que ahora suelen protestar volándose en el Congreso y para que se les oiga su manera de actuar es enseñarnos los precios nos enseñan argumentos que debemos valorar porque son de todo tipo lo mismo son berruguitas o lo mismo pueden ser cabezas de niños chicos cada vez están saliendo más gachines que a esa forma de protesta se han sumado incluso a mi choteo fila Martínez que como el segundo puente para 2015 no es ya acabado saldrá enseñando la teta en medio del Congreso los diputados tú no te preocupes yo yo que en dos semanas has terminado si no te gusta cumplir si no te ríes con él y si tú tampoco lo vas a ir correcto mi vito si digo pero la culpa no es de nosotros la culpa la culpa la culpa de Zapatero a las nifas a las nifas de este año las obligan a llevar el traje de pico mera y después de dos semanas eso ya tiene que estar cantando por petenera yo no quiero imaginarme cuando llegue en la final y todo esto se termine se van a quitar la traga como se quita el papel que traen los figurines ya no pueden ni bailar nuestros tantillos porque trae si no está acargonado incluso ya se despe de un colorcillo producto del carrocito que en todos los días se ha acumulado y a disjuno que se sienta justo en el barco que está a su lado los gajes de chamarico se están pegando los de un lado si no te gusta cumplir si no te ríes con él y si tú tampoco lo vas a ir porque el dominito chilicotero la culpa no es de nosotros la culpa la culpa la culpa te zapatero bueno y en estos momentos estamos viendo como la chirigota de Vera Luque esto sí que es una chirigota pues se están abrazando se están felicitando y por ese pase esa actuación que han hecho ese primer pase bueno que el grito de chirigota chirigota pues han sido despedidos por el público vemos ese momento en el que bueno son muchos meses de ensayo para que esto salga como como ha salido y evidentemente pues la emoción de José Antonio Vera Luque que lo hemos vivido pues de la mejor forma posible estamos en la parte trasera del escenario del gran teatro Falla y esa ha sido la chirigota el momento crucial de la chirigota de José Antonio Vera Luque esto sí que es una chirigota novela que han formado los miembros del Congreso con bueno pues con toda la plana Mariano Rajoy Soraya Sade de Santa María Ana Pastor ahí vemos a José Ignacio Ver más conocido como Bucci y bueno pues todos todos los ministros del Gabinete de Gobierno de Mariano Rajoy yo sé que estoy con una persona no voy a decir non grata pero casi hay mucha juventud detrás de él que el mundo de la cultura sobre todo que no José Ignacio Ver estáis equivocados don José Ignacio por favor no estáis equivocados veis lo que queréis la gente por donde me ve me vitorea me saluda me grita te queremos bueno sí algo de eso escucha pero no era por mí no era por mí era por otro alguien iba detrás mí era por otra persona ¿qué pasa Luis? bueno pues acabado la actuación pletórico no es la palabra es un poquito más arriba un poquito más arriba pero sobre todo cuando salga de aquí y me sienten en loca desnudarme es cuando voy a empezar a tomar conciencia de toda esta historia la verdad es que ha sido muy bonito ha sido súper bonito ha sido una sensación que mira que nos hemos llevado y tenemos grandes recuerdos y por ejemplo con los hinchapelotas nosotros siempre lo decimos nosotros el día que que vayamos para el otro barrio que en la cajita nos metan el compa y la bufanda los hinchapelotas porque nos ha dado mucho muchísimo pero la sensación que hemos vivido y no la hemos vivido jamás en el teatro desde el primer momento el público ha estado con todos vosotros a pesar de ser los ministros al principio dudaron un poquito dudaron algunas exclamaciones ironía la crítica y todo con ese doble sentido ahí está si intentando intentando jugar un poquillo con el personaje intentando devolver la escopla en contra nuestra dentro de lo posible sin intentar ofender pero si por lo menos dejar dejar clara la perspectiva del personaje creo que la gente lo ha pillado la primera y eso es lo principal que la gente lo ha pillado la primera bueno enhorabuena por el pase y sobre todo una pregunta que tengo que hacer ¿por qué no fue a la gala de los Goya? que la gente está ahí un poquito tenía una barbacoa una barbacoa enhorabuena muchas gracias Luis dígamelo para los que no sepan para los que no sepan que día es 11 de febrero ni que se celebra enseguida yo se lo explicaré Gabriel de Lourdes esta es su fecha habrá gente que no le tenga fe y que esté pensando que no hace milagro por el preliminar el día 8 vino la remolinera y estaban todos andando los 15 los vi de pie y en nada se apoyan porque yo cogería el disco y yo me ría con la tramoya llámame 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 como esto es Cádiz llámame llámame dígamelo yo soy una grupi yo soy una grupi del carnaval a mi los amores me ponen to loca voy detrás de ellos para ligar ya se hacemos barça o de chirigota o de chirigota al canijo un día me lo enrollé cuando llegué a mi casa para dar la tema cuando en el momento más caliente mi mano lo de repente lo veo otra por la puerta Manuel Manuel deja que te explique este disparate esto no es lo que parece estoy con la bola haciendo pilates llámame 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 como esto es Cádiz llámame llámame que sea mi casa que sea mi casa por la radio cada vez que cruzo puerta a tierra y me pierdo por tus calles del puerto hasta el barneario cuando me baño en la caleta el veranito cuando me alto de caballa y te caigo Córdoba siempre es mi padre y por ella doy la guía pero dicen que hay amigos que se les quiere como a la familia por eso caí si tú quieres yo voy a elegirte mi mejor amiga pues después de este primer bloque que hemos tenido vaya tela como ha estado este programa del pasaje esta primera parte todavía viene una segunda también no vamos a decir aún mejor pero sí al menos por ahí por ahí va a estar la cosa nosotros vamos a hacer un stop un alto en el camino y ahora volvemos hombre el bar esto stop ¡Gracias! Fran José Brensa patrocinan este programa